Para cantar ha nacido, se cumple que el viento llegue A veces tanto en el árbol que se deshoja de pena A veces me botan el vuelo palabras de primavera Viendo como la lluvia por fuera Noche que me convierte sus palabras claras en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis penas Ya nunca miro a la rosa por su color de quimera Lamento porque ya viene en la sangre de los que sueñan Porque en mi caso clarece la mar se desví la siembra Se canta y no se levanta como lo que ya es el fuego En el alma tiene que suena la voz de la Chacarera La Chacarera En el sino donde te ríe cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Y en su corazón de pueblo la vida sufre y agita Y en el perfil de sus pombo de tear esperanza Y en su corazón de amor y chica Un abrazo canto a las cosas que me abandono la vida A los chaguitos de barro, ondeando lunas perdidas Atar con sus sentidos y alobres con sus heridas Que el canto no se levanta como lo que no se lo encuentro Y no libera las penas de los que están en la tierra Y nada sirve que suene que la voz de la chacarera El aplauso del Violinero 2023 para Karen Quiroga Muchísimas gracias Tremenda voz, tremenda artista